A raíz de lo que nos quedamos en esta cuarentena, empecé a ver qué hacer para seguir sobreviviendo, digamos. Y me acordé de unas tortas que hace rato que las hacíamos, pero fin de año, esas cosas. Y vi en el Facebook también algunos modelos y los fui pasando por acá. Así que yo no las inventé, como por ahí dicen, ay no, porque me copió a mí, porque nunca dije que las inventé. Ya está inventado, así que solamente me puse a hacerlas y bueno, tuvieron, por suerte, linda repercusión. Bueno, para comentarle un poco a la gente, ¿qué son estas tortas aladas? En realidad, yo lo aclaro, son tortas de miga. Nada más que siempre hay gente que elige lo dulce y están los que le gustan lo salado también. Así que le pones una vela arriba, eso es todo de miga. Tiene jamón, queso, lechuga, tomates, aceitunas y lo que pida por ahí el cliente. Así que... Claro, bueno, en vez de pedir el dulce de leche, por ahí pueden ir pidiendo cosas aladas. Claro, claro, exactamente. Y bueno, hay mucha gente que no le gusta lo dulce, así que en su torta, en su cumpleaños, la torta es salado. Bien, bueno, y también tenemos otros emprendimientos. Me contabas antes que, bueno, también están haciendo barbijos y pulpitos. No sé cuál de las dos es la que inició todo esto. Yo le ayudo más a ella, claro. Yo le ayudo más a ella, por ahí no tiene tiempo y esas cosas y yo le ayudo. Bueno, y la confección de barbijos, ¿cómo empezó esto? También fue al principio. Empezó mi hermana también, que es acá del circo también. Y empezó ella con la iniciativa. Y después ellos se dedicaron más a la mueblería. Entonces, gracias a mi amiga Hermelinda, empecé a hacer barbijos. Y me comentabas también que tenés unos pulpitos reversibles. Si queréis comentar a la gente qué es esto. También lo saqué de internet que el pulpito reversible está de moda por el hecho de que se lo hizo para los chicos autistas. Donde demuestran si están felices o tristes o enojados. Pero en realidad lo compra todo el mundo. O sea, es un peluche que lo das vuelta y es reversible de los dos lados. Así que después también hacemos carpitas tipi para los chicos también. Y están viendo, van a seguir reinventándose seguramente. Quería saber también, bueno, más o menos algunos precios y dónde las pueden encontrar. Bueno, acá, yo estoy acá en el terreno donde ensayaba Zumzum, que soy del circo. Y mi teléfono es 11-40-99-94-46. Y los precios están, las carpitas tipi están desde 1.800, los pulpitos 500 pesos y las tortas saladas al kilo 600 pesos. Los barbijos, depende si es bordado o si es sublimado, también tiene otro peso. Bien, ¿y en Facebook también te pueden encontrar? Sí, como Noemí Elizabeth Ayala. Ahí nomás. Bien, bueno, muchísimas gracias chicas y bueno, les deseo muy buenas ventas. Y espero que, bueno, a mí también me gustan mucho más los salados, así que seguramente estén ganando una clienta. Bueno, ojalá, espero. Muchas gracias.